Música Para el peguano, escenario milenario, que nos llamó a un marinero, en la esencia de cruzar, nos han regalado para siempre aquel dominio, que preserva en su destino nuestra hermana nacional. Música La gloriosa Marina Peruana, conceja la llama de la tradición, pues allí van muriando sus aguas, tareas sagradas, que fue la misión, y que ya continúa presente, sobre el puente de Guadalcintal. El centauro no prensa y acero, mejor marinero, jamás tuvo el mar. Para el peguano, escenario milenario, de bronceados marineros, que nos llamó a un cruzar, al regalo para siempre aquel dominio, el que acerva en su destino nuestra hermana nacional. Música Música Si les toca el sol en la historia, sabrán ser su libre, así lo es. La marina por ellos existe, y por ellos la de peguro, con los firmes colores que visten, el oro del sol, y el azul de su mar. Al peruano, escenario milenario, de bronceados marineros, en la esencia de cruzar, nos negaron para siempre aquel dominio, que preserva en su destino nuestra hermana nacional. La marina por ellos existe, y por ellos la de peguro,